¿Acaso van a desaparecer las patatas fritas sabor jamón? Recientemente hemos podido ver cómo los medios de comunicación se han hecho eco de una noticia que alerta de que 8 aromas de humo, 8 ingredientes que habitualmente se utilizan en estos productos y en muchos otros que ahora veremos, van a ser prohibidos por parte de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Realmente van a desaparecer las patatas fritas, las rufles jamón que son un emblema de cualquier persona que haya vivido los años 90? Quédate por aquí que te lo cuento todo en detalle. Pues bien, aprovecho una intervención en el medio de comunicación Telemadrid, que es la televisión autonómica de Madrid aquí en España, para los que seáis de Latinoamérica, me han pedido un breve testimonio sobre este tema en los informativos de esta cadena que os compartiré por aquí a continuación algún extracto, porque esto como normalmente recortan y solo utilizan un trocito, pues he querido grabar esto aparte para que tengáis como el testimonio la parte completa. Las patatas fritas, las que saben a jamón y otros snacks ahumados, van a cambiar tal y como ahora las conocemos. Al menos lo hará su sabor, que va a ser diferente. Contienen unos aditivos con riesgo elevado de efectos perjudiciales. El motivo por el que la Comisión Europea ha decidido prohibirlos. Seguro que las han comido en más de una ocasión. Contienen aditivos y aromas que la Comisión Europea pone en la diana. Suponen un riesgo para la salud. No se puede descartar su genotoxicidad, es decir, que sean capaces de alterar o de dañar el ADN. Pero realmente no hay una evidencia como tal 100% segura que esto vaya a provocar un problema. Simplemente se quita por precaución. Es el motivo por el que Europa los va a prohibir. Lo veo bien, la verdad. Si es un alimento que causa una serie de enfermedades o lo que sea, es necesario quitarlo del mercado. Me parece mal, la verdad. ¿Significa esto que las patatas con sabor jamón u otros alimentos con estos aromas de humo van a desaparecer? La actitud se va a cambiar el ingrediente y rápidamente se va a adaptar a la legislación. Así que por esa parte, al que le gusten las patatas fritas, el sabor jamón, las salchichas, los frankfurs, que no se preocupe, que no van a desaparecer. Las empresas tienen varios meses para adaptarse a la nueva norma, sin que se note mucho en el sabor. Que la industria tiene mil artimañas y mil formas de cambiarlo para que el sabor sea apenas imperceptible. Yo sí, yo me lo voy a comer igual todas las que hagan falta. Porque seguirán estando en los supermercados y siendo uno de los picoteos favoritos de los españoles. La gran pregunta y el motivo por el cual se está haciendo esto un poco de bola, se está teniendo mucho interés en redes sociales, es porque se ha dado a conocer el bulo, la noticia de que las patatas fritas sabor jamón que llevan uno de estos aromas van a desaparecer. Esto ya os adelanto de primeras que es del todo incorrecto. Es decir, los alimentos que lleven este tipo de ingredientes, de aromas que van a ser prohibidos, limitados o regulados, que no es exactamente así, ahora después lo comentaremos brevemente, no van a desaparecer del mercado por la sencilla razón de que la industria alimentaria va a seguir fabricándolo porque nosotros los compramos. Es decir, lo único que va a hacer la industria alimentaria es cambiar un ingrediente por otro. No sé si recordáis hace unos años todo el tema del aceite de palma, como se demonizó por otros motivos diferentes, temas de sostenibilidad, planteaba también algunos problemas hacia la salud, supuestamente. Todo se hizo una gran campaña, una gran bola de nuevo en tema de comunicación. ¿Y qué hizo la industria alimentaria? ¿Quitó la nocilla, quitó la nutella, las cremas de chocolate del mercado? Pues no, obviamente no. Lo que hizo fue cambiar esos ingredientes y utilizar otro tipo de aceites, pues de girasol, de coco, etcétera, un equivalente para cambiar un poquito la receta y que se notara lo menos posible el cambio. Con las patatas fritas sabor jamón, con las salchichas, los frankfurs y todo este tipo de snacks que suelen llevar estos aromas, va a pasar lo mismo. De hecho, la industria alimentaria ya viene siendo consciente de todo esto, esto ya pues más o menos se conoce en el sector y han ido reduciendo, incluso limitando el uso de estas sustancias para precisamente prevenir, ¿no? Y que no llegue el punto de prohibición que todavía queda, por cierto, ahora también os lo comentaré un poco como a esto. Para que no llegue ese punto y digamos que estén con los dedos pillados y digan, uy, ¿ahora qué hago? ¿Que tengo que quitar esto del mercado? Pues obviamente no, porque muchas de estas referencias de estos productos además tienen una fecha de duración muy larga. Entonces, las patatas fritas sabor jamón que ahora estamos viendo en el mercado, a lo mejor se fabricaron, por ejemplo, hace un año o hace año y pico porque duran mucho tiempo, ¿no? Esto pasa mucho con las conservas. Es un ejemplo simplemente. Entonces, ya desde ese tiempo atrás, las industrias vienen siendo conscientes de lo que podría pasar y entonces toman acto de consecuencia, ¿no? No todas lo van a hacer, pero ese es el motivo por el cual todavía a día de hoy durante algún tiempo vamos a seguir viendo estos aromas en el supermercado. No quiere decir que nos estén intoxicando, que nos quieran envenenar, que no hay ningún tipo de control en absoluto. Lo que sucede es que para que este tipo de ingredientes se retiren, si hay que ver, hay que ver todavía 100% en si se prohíben o se retiran del mercado porque están sujetos a un trámite burocrático un poco raro que ahora os voy a resumir. Para que esto suceda aún queda tiempo, porque siempre que se prohíbe o se limita a una sustancia en la Unión Europea, se da un tiempo de transición porque, una vez más, se fabrican en grandes volúmenes, son alimentos, productos con una fecha de duración muy larga, entonces no se puede prohibir a rajatabla y a partir de este día ya no puedes encontrar esto en el mercado porque es prácticamente humanamente imposible retirar todos esos productos de la circulación. Entonces vamos a seguir viendo durante un tiempo estos productos en el mercado, también porque lo que es a nivel estricto, si nos ponemos un poco más técnicos, no es que los aromas de humo se hayan prohibido como tal. Sobre esto tenéis un hilo de Twitter de mi compañera, tecnóloga de alimentos y dietista-nutricionista Beatriz Robles, que subió ayer, hace poquito tiempo. Os lo enlazaré por aquí en la descripción del vídeo y del podcast porque esto también lo voy a subir en formato podcast porque lo explica las mil maravillas. Pero a modo resumen está en un periodo transitorio en el cual pues tienen que volver a autorizarse estos aromas y digamos que se ha quedado un poco ahí en tierra de nadie el periodo y que ya pues hasta que se decida qué se hace con eso, hasta que digamos que la Unión Europea se ponga de acuerdo sobre si seguir adelante con estos aromas de humo o si directamente pues ya se retiran, va a pasar un tiempo. Pero como tal, estrictamente no están prohibidos. Aquí vais a poder ver toda la información si os interesa más profundizar sobre lo que es el trámite legal, por así decirlo. Dicho esto, a modo conclusión, es lo que los medios, los medios se interesan no por estas cuestiones más técnicas, ya sabéis, sino por qué está pasando y entiendo que la mayoría de vosotros que estéis viendo esto como consumidores es lo que os llama la atención. No se van a prohibir las patatas fritas sabor jamón, las Ruffles ni cualquier otra marca blanca. No se van a prohibir. Son un producto muy demandado. Yo lo he tomado muchísimo la adolescencia y la verdad que aunque es un ultra procesado también sentiría algo de tristeza si llega a suceder. No va a pasar por la sencilla razón de que el consumidor lo va a seguir demandando. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se va a cambiar ese ingrediente por otro. Se va a hacer ahí un poquito un ajuste de formulación mínimo y no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a seguir pudiendo tomar este tipo de productos. Que ya os digo, el tema de los aromas de humo ya venía desde hace algún tiempo, meses, años. Hemos ido viendo noticias, estas cosas a los especialistas no nos pían de nuevas. Es normal que al público sí, porque para que esto se haga famoso o conocido tiene que afectar como un producto muy icónico, muy concreto y muy reconocible, como son las patatas fritas sabor jamón que le encantan a todo el mundo. Muchas veces han pasado cosas así, recientemente también con aditivos y con otras cositas, pero como son cuestiones un poco menos pop o populares, pues la gente no se detiene tanto en ellas. Pero bueno, no deja de ser curioso, es bonito aprovechar esta oportunidad para contaros desmentir los bulos y hablar de realmente que esto no se va a prohibir. Vais a poder seguir comiendo patatas fritas tranquilos durante mucho tiempo, hasta que la gente deje de comprarlas. Este producto no va a desaparecer del mercado porque un pequeño ingrediente, que es verdad que le da gran parte de su potencial, pero también está el glutamato monosódico, la sal, la combinación de la grasa, es todo lo que hace que una patata frita, incluso sabor jamón, tenga esa chicha, ¿no? Con este aroma que simula un poquito lo que nosotros entendemos por jamón, pero que no es aroma a jamón realmente, lo que pasa es que lo tenemos ya metido aquí en la psique, hasta la saciedad. Así que nada, por aquí me despido, quería hacer esta grabación aprovechando que luego en la televisión no aparece siempre todo el contenido, aparte es informativo, seguramente salga un minutito, minutito y poco. Os lo habré compartido pues o al final de esta charla o al principio o durante media, seguramente, para que veáis un poquito la aparición como tal en televisión y aquí tenéis esto un poquito para profundizar. Creo que es muy importante atacar este tema y explicarlo bien porque está ahora de moda, la gente está muy confundida y más allá de que es un poco anecdótico, pues oye, que sepáis que no se van a prohibir las patatas fritas sabor jamón porque no funciona así el tema. Así que que nadie se asuste, que no panda el cúnico. Muchas gracias por escuchar este episodio express informativo de lo del comer y nos vemos muy pronto con más. ¡Gracias!